Teleeducación para el desarrollo. Dirigida universitaria de educación a distancia de la Universidad Aras Peruanas. En la presentación desarrollaremos la observación de los estilos que se encuentra en la ficha de inicio. En el presente texto, tenemos un texto relativamente extenso. Vamos a ver las opciones de estilo que se encuentran presentes en Word 2007. En primer lugar vamos a hacer un texto, un título que es el de mamíferos. Entonces, seleccionamos el título principal y definir en la opción de estilos el título como título principal. En este caso, mamíferos. Le hemos dado ya la opción de título principal. Luego vamos a seleccionar el texto de la solución vamos a aplicar un formato de título 1 es decir, el primer nivel de título dentro del contenido. vamos a ir ahora en el siguiente en la siguiente sección donde se encuentra el segundo título que también es nivel 1 seleccionamos el estilo de título 1 como puede agradecer generando las especificas diferenciadas en la parte siguiente tenemos por ejemplo al alza los pinitos seleccionados y es donde dentro de nuestra clasificación a un título de nivel 2 como habitual de asignar de título puedo aplicar conforme puedo pueden apreciar diversos tipos de estilos al texto que he seleccionado pues título 2 título con nivel 1 título con nivel 2 o incluso un texto normal quitándole los atributos que he dado hasta ese momento y esta o de estilo posteriormente cambiarse de estilos haciendole algún tipo de fuente específica moviando las características de los estilos con formatos preestablecidos que vienen por defecto configurados en Office 2007 puedo definir un estilo de tipo tradicional y si también puedo establecer cambios en la combinación de colores como pueden apreciar si defino por ejemplo esta opción a un cambio significativo en el estilo también puedo aplicar estos cambios una vez que los he configurado puedo aplicar cambios definiendo la fuente que quiero aplicar puedo cambiar estos cambios se van a efectuar sin necesidad de que yo esté seleccionando párrafos o secciones específicas si no se aplican a todo el documento como podemos ver estas características no solamente han efectuado a la primera página sino automáticamente han cambiado a todas las características del documento esta es la forma de trabajar con los estilos que tiene 2007 2007 se aplican de la primera que está es la primera